Hola, buenas tardes, bienvenidos a Entre Raíces. Adelante. Mi nombre es Maka, ella es mi compañera Vico. Primero que nada, muchas gracias por visitarnos y quería mostrarles y comentarles de mi proyecto y emprendimiento, un local de pastas artesanales 100% casero, llamado Entre Raíces. Todo comenzó en el año 2021 cuando me recibí de chef y me surgieron las ganas de seguir proyectando en esto que siempre soñé en un local de pastas. El local se llama Entre Raíces, tiene como origen de un recuerdo de mi infancia, me lleva mucho a mi abuela y a mi mamá, que religiosamente todos los fines de semana realizaban sus pastas caseras, desde los rellenos hasta las masas. Bueno, somos parte del equipo Vico, que por lo general me encargo un poco más de la parte de la atención al público, también la ayuda en cuanto a producción. Tenemos una señora, Ana, que nos ayuda muchísimo también en la elaboración de algunos de nuestros productos algunas veces a la semana. Y tenemos Martina, que es quien nos maneja las redes sociales, quien nos ayudó con logo y todo lo que es la parte de marketing. En cuanto a las redes sociales, pienso que es sumamente importante el alcance de las personas, más allá que creo que también una red muy importante es el boca en boca. Nosotros acá nos ha ayudado mucho en las recomendaciones y la respuesta que hemos tenido del pueblo. Bueno, las redes sociales, tanto que nos maneja mi hermana, como la que decidimos tomar, que nos llevan acá a cabo las chicas. De paso, muchas gracias. Ayuda mucho al alcance, que nos vayan conociendo. Tenemos gente que viene de Banda Norte, de Río Cuarto, que nos ha conocido a través de las redes sociales. Ahora, el 8 de mayo, cumplimos un año que abrimos nuestro local, ubicado en las Heras 667. Tenemos gran variedad de sorrentinos, ravioles, lasañas, ñoquis, tallarines. Lo último que anexamos fueron los calzones, las empanadas y las prepisas, que las realizamos todos los viernes. Son frescas, sin colorantes ni conservantes, lo cual tienen una duración de dos días en la heladera y luego se conservan en el freezer por tres meses. Todos nuestros rellenos de los productos no son procesados ni contienen aditivos, por lo tanto es todo cortado a cuchillo, elaborado por nuestras propias manos y también todo desmenuzado, nada ultraprocesado. Bueno, también por pedido, con anticipación, tenemos cosas... Maca realiza cosas dulces, como tartas, brownie, lemon pie, todo lo que sea por pedido, con unas 48 horas de anticipación. Luego de un año de llevar en marcha el local, siempre estamos reinventándonos en nuevos productos y nuevos rellenos, ya que también nos tenemos que amoldar a las distintas épocas y estaciones del año, para encontrar siempre productos frescos y también de calidad. La proyección al futuro de nuestro emprendimiento es agrandar la carta de productos, de pastas y también generar nuevos puestos de trabajo en el local. Nos consideramos emprendedoras, ya que este proyecto empezó desde abajo, con una pasta linda y nuestras manos. Más allá de que no se pierda la esencia de lo artesanal, hoy por hoy podemos contar con una maquinaria que nos ayuda a ahorrar tiempo y poder hacer las cosas un poquito más rápido. Pero bueno, siempre estamos en esto de que hay veces que vas a encontrar unas cosas y otras que no, porque todo es 100% elaborado humano, artesanal. Nosotras mismas somos quienes buscamos calidad y precio para ofrecerle a ustedes el mejor producto y el mejor precio posible en el mercado. El Ministerio de Salud implementó un nuevo protocolo de atención para casos de dengue. El propósito es reducir los riesgos asociados a formas graves de la enfermedad y la mortalidad. El protocolo que va en línea con lo que dispone el Gobierno Nacional establece un sistema que prioriza a las personas gestantes, pacientes con comorbilidades o que presenten signos de alarma. Al mismo tiempo, el gobernador Martín Yallora le comunicó a intendentes y directores de hospitales provinciales el desembolso de un fondo especial de 420 millones de pesos para adquirir insumos y sumar más personal en guardias y consultorios. Gobierno de Córdoba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!